¿Y qué más da? ¿Qué puedo hacer? Si los de corbata andan en Corvette Nos roban la plata con la gasolina Se ríen de nosotros en sus limosinas Sube de petróleo con culpa de la guerra La plata no me alcanza ni pa' pagar la renta Y con la recesión me duele la cabeza Estoy tan cansado de ir a cerveza Oh, oh, oh Oh, oh, oh Yeah